Ante el inicio de este puente festivo, el gobernador del departamento, Mauricio Aguilar Brutado, ha instado a los santandereanos a no bajar la guardia contra el COVID-19. En este puente festivo queremos hacerle dos recomendaciones muy importantes a los santandereanos y a los viajeros que se van a desplazar a los diferentes destinos en nuestro territorio. Primero, que no podemos bajar la guardia contra el COVID-19. Tenemos que seguir usando y cumpliendo los protocolos de bioseguridad, del distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado constante de manos. Otra de las recomendaciones del mandatario de los santandereanos tiene que ver con el cuidado en las vías dirigido a todos los viajeros en este puente festivo. Hay época de invierno, de lluvias, de precipitaciones, han habido cierres, derrubes y por eso queremos decirles a los conductores, a los transportadores, para que tomen las medidas de precaución, porque es donde tenemos que cuidar y proteger también la vida y la salud de todos los viajeros. Por eso esas recomendaciones las advertimos para que también hagan caso y tengan referencia de lo que recomiendan nuestras autoridades de tránsito, nuestras autoridades de policía para evitar algún tipo de accidente y no tener hechos que lamentan. Son recomendaciones que hace el gobierno de Siempre Santander por un departamento seguro, un departamento con salud y un departamento con prosperidad. Dos entonces son las recomendaciones del gobierno seccional en este puente. Prevención en las vías y acatamiento a todos los protocolos de bioseguridad.